Escuchemos nuestra próxima llamada. Es Jane desde New Jersey. Hola Jane, ¿cuál es su pregunta? Hola Marco, soy Jane y gracias por escuchar mi llamada. Yo creo que podría estar en el regreso a casa. Muy bien. Y me gustaría cierta ayuda de ustedes dos o de su invitada, de cualquiera de los dos. Resulta que Santa Teresita es una de mis favoritas en cierta manera. Ella significa mucho para mí. Aquí está la pregunta. Yo soy episcopal de nacimiento y he llevado a cabo una gran cantidad de lectura. Como no se pueden imaginar, yo he amado siempre a los santos católicos. Siempre me he sentido atraída hacia muchos de los teólogos y así por el estilo. Yo siento que me estoy moviendo en esta dirección hacia la iglesia católica. Yo me encuentro bastante involucrada en la iglesia episcopal y encuentro un sentido un poco de vacío a medida que pasa el tiempo. Yo creo que ustedes dos se pueden relacionar con esto. Mi pastor es una persona maravillosa. Cuando le cuento mis problemas y sobre la dirección a dónde parece que me estoy moviendo, me dice, Jane, tú nunca vas a ser católica. A ti no te gustan las reglas. Él es una persona maravillosa y estoy segura que él bromea. Pero tengo dos preguntas. Una es, quizás es solamente una pregunta. ¿Qué le diría usted a alguien que, como yo, quien se encuentra en cierto momento de cambio religioso en su vida, ¿cuál sería el próximo paso? Muy bien, Jane, una pregunta maravillosa. Muchas gracias y que Dios se bendiga en su regreso. ¿Cuál es su respuesta? Jane, personalmente pienso que el Espíritu Santo ha puesto esto en su corazón y la está guiando a donde el Señor quiere que esté usted. Y, por lo tanto, cualquiera que sea el siguiente paso en esa dirección, la animo a que lo tome. Es lo mismo para que encuentre un buen sacerdote, alguien como el que tengo yo, para que la ayude en todo esto y para que la guíe y le provea una dirección espiritual. Eso es lo que le sugeriría. Muy bien, voy a añadir una cosa más y quizás podría sonar un poco como un comercial, pero voy a mencionar la Red Global de Regreso a Casa. Es una organización con la cual trabajo y la razón por la que existe es, primeramente, para ayudar a los clérigos protestantes, pero también ayudamos a los laicos en su regreso. Pero la razón por la cual existimos es para conectar a la gente de tradiciones similares. Entonces, tenemos en nuestra fuente de información a conversos tradicionales, de comunicaciones imaginables. Tenemos clérigos de casi 60 iglesias norteamericanas que han venido a la iglesia católica y escuchamos de dos o tres, de dos a cinco personas cada semana. Por lo tanto, el punto es cuando, digamos, que nos llama a un bautista porque se encuentra en un regreso y desea ayuda, entonces lo ponemos en contacto con un ex bautista de modo que puedan establecer una conexión porque ellos conocen los temas que tienen que tratar y superar. Lo mismo sucede con los ex luteranos, ex episcopales, y mis palabras de aliento para usted, Jane, es que en algún momento del programa van a mostrarle el número telefónico y la dirección de la página web de la red global de regreso a casa, www.chennetwork.org, y le aconsejo que se dirija a esa página porque si se pone en contacto con nosotros, podemos relacionarla con ex anglicanos, ex episcopales, en la terra de los Estados Unidos, que han hecho el regreso, que saben exactamente por lo que usted está pasando y les puede preguntar a ellos cuál es el próximo paso, porque algunas veces es diferente dependiendo de dónde proviene usted. Si le gusta leer, quizás hay un libro que usted quisiera leer o tratar otro tema o a lo mejor una doctrina que está siendo tratada en esos momentos. Podemos ponerle en contacto con otros de su propia tradición que podrían ser de gran ayuda para su propósito, ya sea por teléfono o por computadora. Quizás es alguien que vive cerca de usted y uno nunca sabe. Quizás alguien del mismo vecindario podría ser un converso episcopal y uno nunca sabe. Nosotros podemos ponerle en contacto con esa persona para ayudarle en su regreso y entonces, más tarde usted va a ver en la pantalla la dirección y número de teléfono de la red global del regreso a casa. Así es, y me gustaría añadir esto acerca de las reglas. No creo que eso sea así. Yo no encuentro realmente que la iglesia católica sea legalista. Ella es muy bíblica y yo he encontrado una verdadera libertad de la iglesia católica en una forma maravillosa. Y honestamente, puedo decirle que nunca se va a arrepentir. Yo me siento bastante feliz y nunca me he arrepentido de convertirme al catolicismo. Al contrario, estoy orgullosa. Ha sido un regreso maravilloso. Un cristiano sin reglas es como un tren sin rieles. Quiero decir que es un caos. Sí. Flannery O'Connor cuenta la historia de una persona que quería el cristianismo pero sin Cristo. Quería todo excepto lo que es la base del cristianismo. Sí. Y no se trata de reglas sino de saber lo que es correcto, lo que es la verdad, lo que está supuesto a ser. Correcto. Y la iglesia católica no es solamente reglas. La iglesia católica es Jesús y la Eucaristía. Excelente. Escuchemos una llamada más. Es Dana desde Long Island. Hola, Dana. ¿Cuál es su pregunta? Hola, Marcas. Me encanta su programa. Tengo una pregunta. Me gustaría saber cuál es exactamente el gran malentendido que tienen los cristianos evangélicos sobre los católicos. Gracias, Ana. ¿Más de esa información que tenías tú antes de ser católica? Eran varias. Una de ellas es que muchos cristianos evangélicos creen que los católicos adoran a María, que ponen a María antes que Cristo, que están centrados en María en lugar de Jesús. ¿Cuáles son los otros temas? Hay una serie de temas. Yo estaba pensando en uno que era particularmente común en la Antigua América y era la idea de que los católicos tenían una mayor lealtad al Papa que a los americanos. En otras palabras, no guardábamos lealtad a nuestros gobernantes porque éramos más leales a un gobernante al otro lado del mar. Entonces, eso era un malentendido. Sí. Y también una serie de evangélicos piensan que los católicos creen que se salvan por las obras y no por la gracia. Correcto. Ese es un gran problema. También tenemos el purgatorio. Los protestantes dicen que los católicos van al purgatorio como una segunda oportunidad. Por ejemplo, en términos de que si uno va al cielo o al infierno, uno muere y continúa su camino al cielo. Y toda la idea de orar a los muertos. Correcto. Es un tema grande dentro de los protestantes. Quiero decir que lo era también para mí hasta que me di cuenta que los santos en el cielo están muertos pero vivos en Cristo. Las escrituras lo dicen muy claramente. Me gusta recomendar libros en este programa y uno que me gusta recomendar siempre es el libro escrito por Carl Keating de Catolicismo y Fundamentalismo publicado por Ignatius Press. Eso seguro que lo pueden conseguir en el catálogo religioso y la razón por la cual menciono esto es que lo que hace él en ese libro es señalar uno a uno los temas erróneos que tienen los fundamentalistas acerca de la Iglesia Católica y responde a cada uno de ellos capítulo por capítulo por capítulo. Es un libro excelente al cual lo recomiendo. Creo que otro tema Marco si es que me permites la interrupción es todo el tema de la Eucaristía que consideran una idolatría. Esa es una gran desinformación. Si uno cree verdaderamente lo que dijo Jesús que eso es su cuerpo y su sangre uno tiene que adorarlo. Correcto. Es algo innegable. Es algo en lo que tenemos que creer con todos nuestros sentidos. ¿Cómo puede uno no adorarlo? Muy bien. Hacemos una pausa final y regresamos en un momento con unos pensamientos finales para el regreso a casa. Bienvenidos nuevamente. Nuestra invitada de hoy es Salina Anderson. Hemos tenido la oportunidad de mencionar dos cosas. Una de ellas es que tú has escrito un libro, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama el libro? Paraíso solitario. ¿Y de qué se trata específicamente? Es sobre la experiencia en mi orden. Muy bien. La razón por la cual menciono esto es porque algunos podrían sorprenderse porque piensan que no hay órdenes hermanos. que no sean católicas y queremos estar seguros que reciban toda la información al respecto de los pros y contras de esos grupos. Así que has escrito un libro al respecto y también tienes una página web a la cual pueden acudir en caso que tengan alguna pregunta y es http members.show.ca c span Anderson es Anderson con la letra E y eso está en la pantalla. Dinos unos pensamientos finales para nuestra audiencia en casa. En otras palabras si tú vas a ayudaros a entender del por qué hiciste este regreso ¿qué pensamientos finales les dirías a ellos para su regreso a casa? Para aquellos católicos que nos están viendo simplemente les sugeriría que sean sensibles ante aquellos que están regresando a la iglesia católica y denle todo tipo de ayuda. para los protestantes que nos están viendo les sugeriría que no prediquen contra los católicos y contra la iglesia católica como lo hice yo por muchos años. Yo creo que es importante informarse antes de emitir un juicio y leer el catecismo de la iglesia católica el cual es un documento muy bello. Si hacen eso si se esfuerzan para conseguir esa información verán que las cosas que nos unen son mayores que las que nos separan. Muy bien Charlene muchas gracias por darnos tu testimonio siempre es un placer tenerlos en el regreso a casa y los veré la próxima semana Dios los bendiga.